¡Hola youtuberos! ¿Cómo están? Hoy hablaremos de las plantas más raras y únicas en el mundo. ¡Comencemos! 5. Aro gigante Esta planta es conocida como la flor más grande del mundo y es originaria de las selvas tropicales de Sumatra en Indonesia. Esta especie, además de su extraordinario tamaño, desprende un característico olor a carne podrida, lo que impide estar cerca de ella por mucho tiempo. Y por esta razón se la ha denominado flor cadáver. La función de este desagradable aroma es la de atraer insectos polinizadores para que se encarguen del intercambio de polen necesario para su reproducción, generalmente las moscas que acuden engañadas confundiendo el hedor de la planta con cadáveres de animales. Su floración es muy especial, ya que tarda de 5 a 25 años en florecer y poseen un tubérculo que puede pesar hasta 100 kilos, del que brota una sola hoja y un único tallo, que puede alcanzar hasta un metro de altura. De este, a su vez, nace una inflorescencia en espácide, donde se albergan las verdaderas flores de la planta y puede llegar hasta los 3 metros de altura. Una vez que comienza a florecer, crece a un ritmo de 10 centímetros al día, hasta alcanzar un promedio de 2 metros y medio de altura, un metro de diámetro y un peso de 75 kilogramos. Después de esto, la flor solo vive durante 3 días y muere. 4. Árbol de la sangre del dragón. Es una planta del archipiélago de Socotra y posee una estructura en forma de sombrilla y tiene un nombre muy peculiar, árbol sangre del dragón. Y es que posee una resina que, curiosamente, es de color rojo y la utilizan como medicina para diferentes enfermedades o como colorante. Además, tiene un ritmo de crecimiento lento, llegando a alcanzar los 10 metros. Las hojas, que son verticales, delgadas y rígidas, se mantienen durante todo el año en la planta. El drago de Socotra, como también se le llama, es una planta cada vez más solicitada en jardines, porque estas plantas soportan largos periodos de sequía, pero no pueden vivir sin agua para siempre. 3. Mimosa sensitiva o Moribibi. Mimosa pudica es una planta muy tímida y popular en la jardinería mundial, debido a que cuando la tocas, comienza a cerrarse las hojas y posteriormente cambian de color, y da la apariencia de que se está marchitando. Luego de unos minutos, revive y vuelve a su estado inicial. También es conocida como, mírame pero no me toques, por las propiedades antes mencionadas de esta planta única y rara en el mundo. Es oriunda de Sudamérica y América Central, pero se ha extendido a otras regiones del mundo. Crece silvestre en cualquier zona donde predomina la vegetación baja y poco tupida. En algunos países es considerada una especie potencialmente invasora, debido a su elevado potencial de reproducción y rápido desarrollo. 2. Hypnora africana. Es una de las especies más extrañas del mundo, pero en realidad es una planta parasitaria, sin clorofila ni la capacidad de fotosíntesis, ya que depende de otras plantas para poder subsistir. Por tal razón, sus tallos y raíces se encuentran bajo tierra, siendo la flor lo único que sobresale. La flor es protogina y se divide en tres pétalos carnosos de un tono anaranjado, con una esencia muy particular a heces, logrando atraer a los escarabajos y otros insectos. Dichos insectos tienen un papel fundamental para su polinización. Sus semillas color marrón están incrustadas en una pulpa gelatinosa, que es comestible pero olorosa, con un sabor ligeramente dulce y almidonado. Por eso los animales la usan como alimento. 1. Taka chantrieri. Esta planta recibe nombres como flor murciélago, bigotes de gato o flor del diablo, por su curioso aspecto. Procede de Asia, donde crecen en los bosques húmedos y tropicales, lo que la hace que prefiera la luz tamizada y la humedad ambiental. Por ello, es fácil verla en invernaderos o en patios sombreados. Es muy utilizada como planta de interior, en espacios bien ventilados y con humedad ambiental. No es una planta demasiado grande, ya que no alcanza el metro de altura. Sin embargo, sí necesita bastante espacio para desplegar sus grandes y elegantes hojas en todo su esplendor. El principal atractivo de la taka chantrieri está constituido por sus extrañas flores, acompañadas por grandes bracteas de color púrpura muy oscuro, violeta negruzcas con ovario ínfero. Se extienden como alas de murciélago, lo que ha dado origen a una de sus denominaciones populares. Su particular aspecto adquiere un tono aún más interesante, gracias a la presencia de sus largos órganos filoformes o bigotes que cuelgan por debajo de las flores. La floración parece comenzar cuando los mismos ya han producido de 2 a 3 hojas de tamaño completo, llegando a producir cada planta entre 6 y 12 tallos florales durante los meses cálidos del año. Como pudimos ver, la naturaleza nos sorprende una vez más con su imponente belleza, solo esperemos que el hombre no las destruya. Si te gustó el video dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Y no te olvides suscribirte a este tu canal, sígueme en Facebook, Twitter e Instagram.